Nos acompaña el señor Cleber Calle, miembro de la agrupación Yas Unidos, que a nivel nacional mantienen su lucha en contra de las actividades mineras y también han hecho presencia acá en lo que concierne al Cantón Girón. Cleber, bienvenido, buenas noches. En primer lugar, un breve síntesis. ¿Qué es Yas Unidos? Muy buenas noches, un saludo muy cálido para la audiencia y gracias por la oportunidad de conversar. Bueno, Yas Unidos es un grupo de ecologistas y de representantes comunitarios en algunos casos que se formó a propósito de la liquidación de la iniciativa Yasuni ITT, que consistía en dejar el petróleo bajo el subsuelo en el Parque Nacional Yasuni por parte del presidente. Esto sucedió en agosto del año 2013. Yas Unidos propuso que el tema sea lanzado a una consulta popular y se recorrieron las calles, las plazas, las carreteras del Ecuador para solicitar el apoyo de la ciudadanía, recordarán ustedes. Lamentablemente esa consulta popular no pasó de acuerdo con nuestro juicio y de acuerdo con análisis muy serios porque se produjo un fraude a esta petición popular. Ahora, la agrupación a la cual usted representa ha sido tildada por el gobierno y muchas otras agrupaciones afines de que ustedes se oponen a todo, de que ustedes deberían dejar de usar un celular, dejar a lo mejor sus lentes de rato, entonces de que la actividad humana se realiza en torno a la minería y que, bueno, ustedes se oponen a todo. ¿Es así? Sí, eso es lo que dicen, pero no es verdad. A ver, nosotros lo que decimos es que tenemos serios problemas ambientales. Un problema ambiental como el cambio climático, por ejemplo, que se lo vive, se lo vive cotidianamente en nuestras comunidades campesinas, ¿no? Con los cambios del ciclo, del estiaje y del invierno, por ejemplo. Estamos hablando también, en el caso de la minería, de la afectación a las fuentes de agua, que es fundamental para la vida, para nuestra subsistencia y para nuestras actividades económicas, como la agricultura. Lo que nosotros decimos es que, frente a las necesidades humanas de uso del petróleo en el un caso y de uso de los metales en el otro caso, hay otras opciones. Entonces, nosotros no es que queremos volver a la época de las cavernas, como algunos nos dicen, no. Simplemente manifestamos que hay otras opciones. Por ejemplo, el proyecto que se quiere explotar en el Quimsacocha es un proyecto de oro. Pero, las estadísticas mundiales muestran que apenas un 6% del oro que se extrae en el mundo tiene fines industriales. Lo demás se utiliza para convertirlo en barrotes, en lingotes y para la joyería. O sea, los barrotes van a las bóvedas de los bancos privados y de los bancos centrales. Entonces, la pregunta es, ¿qué función social, qué utilidad tiene explotar el oro si es que nosotros estamos poniendo en riesgo nuestro colchón de agua, nuestra fuente de agua? Ese también es otro de los argumentos, que genera recursos. Pero si nosotros hacemos un análisis de los recursos que este proyecto localizado en el Quimsacocha le va a dejar al Estado, al pueblo del Ecuador, vemos que es una cantidad bastante insignificante. Son 254 millones de dólares en los 12 años de explotación. Dividimos esa cifra para los 12 años y nos da algo así como 17 millones de dólares anuales. Eso es lo que le dejaría al país. Pero comparemos esa cifra con lo que el Azuay, que es una de las provincias más productivas, le aporta al Estado central, al gobierno, en concepto de impuestos, de tasas, de contribuciones. Son aproximadamente 800 millones de dólares anuales. De esos 800 millones de dólares, al Azuay, a través de asignaciones para la educación, para la salud, para la obra pública, retornan aproximadamente 500 millones. O sea que el Azuay, por año, le está aportando al gobierno central 300 millones de dólares, frente a los 17 millones de dólares que durante 12 años le va a dejar el proyecto Quimsacocha, o Loma Larga, como lo dicen ahora, al Estado. Es insignificante. ¿Cuál sería entonces la intención? Es que lo vemos así de esa forma de 17 comparado a 300 millones. ¿Por qué sería la insistencia del Estado en querer mantener el proyecto? Hay varias razones. La primera de ellas es que en esta crisis fiscal que está atravesando el gobierno, el gobierno lo que busca es réditos económicos rápidos. Una segunda razón es que las regalías para las empresas mineras son mucho más jugosas de las regalías que le dejan al Ecuador. Entonces, por eso es que el Estado y el gobierno, por un lado, promueven tan apasionadamente este proyecto minero. Repito, localizado ahí donde nacen las fuentes de agua de Cuenca, de Girón y de San Fernando. Y por eso es que las compañías mineras quieren sacar adelante también sus proyectos, porque esperan recibir beneficios. Ahora, el gobierno manifiesta que no es verdad que se vaya a contaminar o que se vaya a disminuir el flujo de agua. Que ellos tienen los estudios y manifiestan que en caso de que ello llegara a darse, suspenderían estas actividades. ¿Qué es lo que opinan ustedes al frente de esas aseveraciones? Son aseveraciones que no tienen sustento. ¿Por qué? Porque nosotros hemos investigado, hemos investigado sobre minería. En todos los países latinoamericanos, hemos investigado sobre minería en el propio Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Australia, en todo el mundo. Y no hay ninguna evidencia de que las actividades mineras puedan ser compatibles con la conservación, repito, de los páramos. Que es un ecosistema muy frágil. Que el gobierno, por mandato de la Constitución, debería cuidar. Ustedes tienen datos específicos aquí del sector. Sí, por supuesto. Y me gustaría citar este dato. Podemos pasar a otros países también. Voy a leer un pasaje tomado de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Yo les pido a los televidentes que nos presten mucha atención. Dice, en Estados Unidos, donde existe la mayor cantidad de datos científicos y estadísticos disponibles sobre el sector minero, la Agencia de Protección Ambiental considera que la minería es después del calentamiento global la mayor amenaza a los ecosistemas del planeta, además de ser la mayor industria generadora de contaminación tóxica de ese país, superando a cualquier otro sector industrial. En un estudio sobre la calidad del agua y el desafío y los costos económicos que implican la contaminación minera, la Agencia concluye que la minería en el oeste de los Estados Unidos ha contaminado más del 40% de las cuencas hidrográficas de la región. Y agrega que el saneamiento de las minas abandonadas en 32 estados de ese país le puede costar al gobierno, al pueblo en otras palabras, 32 mil millones de dólares o más. Este es solamente un ejemplo. Podríamos hablar largamente sobre los ejemplos que prueban, incluido el propio Canadá, que no existe actividad minera de mediana escala, ni de gran escala, ni de pequeña escala, que sea amigable con el ambiente. Datos, sobre este tema no ha habido cómo evidenciar algún diálogo que se dé por parte de quienes definen la actividad minera y de quienes están en contra. Hace unos días un titular de prensa decía, diálogo de sordos a la actividad que en torno a ellos se presenta, por un lado el gobierno y por otro lado los grupos antagónicos. Bueno, ese momento ha tomado protagonismo la prefectura también. Desde luego. Nosotros siempre estamos abiertos al diálogo, pero también estamos abiertos al debate, porque de lo que se trata aquí es de confrontar argumentos. Y la ciudadanía debería tener acceso a esa información, a esos debates, a esos argumentos, para hacerse una opinión realmente válida. Es verdad, siempre hemos estado abiertos a ese diálogo. Pero, después de investigar sobre este tema por varios años, nosotros definitivamente creemos que, por encima de la salvaguarda de nuestras fuentes de agua, y nosotros tenemos que recordar que en las cuencas hidrográficas que nacen en Quimsacocha, hay 656 concesiones de agua para consumo humano, para consumo animal y para riego. Estamos hablando de la cuenca hidrográfica del Rircay, del Girón, y hacia el otro lado, hacia el Atlántico, del Yanuncay y del Tarqui. Entonces, frente a eso, nosotros decimos definitivamente no, porque hay otras formas verdaderamente sostenibles de salir de la pobreza, en algunos casos, y de resolver nuestras necesidades humanas. Una respuesta corta. ¿No es posible, de acuerdo a los criterios de ustedes, realizar minería en Quimsacocha? No es posible, no solamente de acuerdo con nuestros criterios. Hace cuatro o cinco meses atrás, nosotros solicitamos un informe pericial, un análisis de los documentos técnicos presentados por INV Metals, que es la compañía minera canadiense que opera el proyecto. Entonces, es verdad, a un consultor en minería de la Agencia Ambiental de los Estados Unidos, su nombre es James Kuypers, lo tenemos en nuestras manos, podemos circular ese informe, y en ese informe se establece claramente que, primeramente, no se están tomando todas las medidas de mitigación para evitar la acidificación y la contaminación de las aguas con arsénico, un elemento muy tóxico y perjudicial para la salud, y que es imposible evitar un verdadero desastre ambiental en la zona. Y, por tanto, James Kuypers dice, esas minas no se deberían desarrollar, la zona es muy sensible. Ahora, sobre este tema, en los últimos tiempos, el protagonismo sobre grupos que están en contra de la actividad minera parece que ha pasado a Cuenca. Girón ha quedado un tanto, parece, borrado del mapa en cuanto a la protesta que se daba hace varios años. Ahora la protesta se va dando y ya a nivel de autoridades en la ciudad de Cuenca. Efectivamente, estos últimos meses han surgido grupos y ciudadanos y autoridades en Cuenca que se han manifestado por defender los páramos. Y creo que nosotros, porque yo también soy de Cuenca, le debemos mucho a los sistemas comunitarios de agua de Girón, por ejemplo, o a los sistemas comunitarios de agua de Tarqui, de la Victoria del Portete, porque ellos fueron los que levantaron la voz de alarma hace 12, 13 o 14 años atrás. En verdad, y saludamos la solicitud de consulta popular, la primera consulta popular que se solicita por parte de los sistemas comunitarios de agua de Girón en el año 2012, para que este tema, con la información suficiente, pueda ser decidido por la ciudadanía, porque no hay nada más democrático. Yo quisiera añadir también que en el Quimsacocha hay dos bosques protectores. El uno se llama Yanunca Yirquis, y el otro se llama el Chorro. El Chorro prácticamente es un emblema del Cantón Girón. La función de estos dos bosques protectores, según el propio Ministerio del Ambiente, es proteger biodiversidad, fauna y flora, proteger suelos y proteger las fuentes de agua. Sin embargo, las concesiones mineras otorgadas a esta compañía canadiense están superpuestas sobre esos bosques protectores. Eso, ¿cómo se entiende? Tenemos un mensaje que nos llega vía, mensaje de texto, dice, sería excelente que coordine un debate de Clever Calle con la asambleísta Liliana Guzmán en Girón. El pueblo merece la verdad, nos dice Juan Albiarro, que nos está viendo este momento. Por supuesto, nosotros estamos abiertos y de hecho aprovecho la oportunidad para invitarle de la forma más cordial al asambleísta Guzmán o al alcalde de Girón a sostener un debate. Yo creo que es lo mínimo que se merece la población, la ciudadanía, saber cuáles son los argumentos que exponen y que esgrimen cada una de las partes en este conflicto. Nosotros definitivamente estamos contra cualquier tipo de beligerancia y lo único que estamos haciendo es defender un derecho fundamental que tenemos los ciudadanos y las futuras generaciones al agua, que viene, repito, desde los páramos, porque los páramos son los que cumplen esa función vital de ir acopiando el agua y luego de irla soltando. Cleber, queremos agradecerle su presencia. Estaremos pendientes de cualquier situación que se genere en torno a esta problemática que, como reiteramos, ha tomado cuerpo a nivel provincial en la ciudad de Cuenca, que hace años no se lo consideraba. Ahora el debate existe en mayor grado en la capital Azuaya. Entonces, cualquier situación en torno a esto estaremos derrumbando. Agradecemos su presencia. Yo les agradezco mucho por la oportunidad y le invito a los jóvenes, especialmente porque suelen ser ellos los que tienen más sensibilidad con respecto al cuidado del ambiente, pero a la ciudadanía y Girón en general, a informarse sobre este tema y a manifestarse. El agua que llega para nuestras casas, el agua que sirve para el cultivo de nuestros alimentos, viene desde el Quimsacocha y tenemos que proteger eso sobre cualquier interés económico que exista. Muchas gracias. Gracias a Cleber Calle, miembro de Yasum. Nos hacemos un espacio publicitario. Enseguida estamos de retorno con ustedes con más informaciones.